Aquí está, ¿dónde nos vamos a casar? Estoy viviendo lo que vive una novia A punto de salir del cuarto a que me vea el novio Espérate, ahí voy Hola Oigan, bienvenidos a el día más importante de toda la serie y mi vida Ya, ya voy para allá Vean, todo está demasiado apurado Pero es que les quiero enseñar a Dani Que es nuestra diseñadora de vestuario de todo el proyecto Hola Ok, Nuria, no se vería espectacular todo el tiempo Este vestido no los hizo un diseñador mexicano Y bueno, es el mejor para la princesa Porque imagínate, ¿cómo no llevar esta insignia con este cuerpo? Dato curioso El diseñador es quien le hacía vestidos a Jenny Rivera Sí, te lo juro por Dios Me veo espectacular No hemos dejado que el novio lo vea El novio no lo ha visto, ni yo tampoco he visto al novio Oigan, vamos camino a donde va a ser la boda Por favor, ve la locación, está espectacular Voy a jugar, voy a jugar a que es una boda de verdad No he visto al novio, no lo he visto Él tampoco me ha visto a mí Voy a tratar de que solo me vea hasta la grabación Gracias mi vida por traernos Voy a ensayar sin vestido Que es que lo estoy haciendo de emoción Quiero que nadie me vea Estoy diciendo que es por comodidad Porque el vestido es muy apretado Pero es mentira Lo estoy haciendo para que se sorprendan en verdad Mira, ahí está, donde nos vamos a casar, literalmente El novio se ve guapísimo Estoy hablando de ti Que te ves muy guapo Que te ves muy guapo, sí Te puedes dar una vuelta Pero no, una vuelta bien Para la camisa Te ves espectacular Y siempre comiendo pan de guayaba Mira, una iguana El Pepito, el animal de los animales Chao, Pepito Bye, Pepito De verdad estoy muy nerviosa Como si fuera una novia de verdad Hemos trabajado muchísimo Ya, allá para la fiesta Están todos los invitados Y por primera vez Me voy a poner este vestido de novia Acompáñenme Ya estoy a punto de salir del cuarto A ver que me vea el novio ¿Vos ves el vestido? Obviamente, no, no, no No lo pueden ver Si yo les enseño el vestido Les estaría revelando muchas cosas Y eso quiero que lo vean Envuelve a mí en mi serie Les voy a mostrar la reacción de William Que no me ha visto Hemos cuidado ¿Verdad que absolutamente todo? Todos los detalles No veas, no veas No veas el vestido No veas, pero no veas Nada No he visto nada Estamos a segundos de que él me ve No puede ver, no puede ver No puede ver, no puede ver Espérate, ahí voy Ahí voy Una, dos Tres Voltea Me encantó Mira una iguana Esto es muy mexicano Me siento una novia Wow, estoy viviendo lo que vive una novia Siento que algo estoy chocando Divino A ver, ¿podemos ver al novio? Me siento como una novio de verdad Estamos camino a nuestro primer baile En este momento ya estamos siendo marido y mujer Sí, nuestro primer baile juntos Nos tiene que salir, espérate Estoy teniendo demasiada emoción La gente se me queda viendo Y siento que están viendo a una novia de verdad Estábamos grabando la escena final Ven para acá, no te vayas a ningún lado A mitad de escena nos estamos muriendo de calor Estamos sudando horrible porque hace un calor ¿Y qué hiciste? Decido echar aire a mitad de escena Soplando Le digo, ¿cómo soplas a mitad de escena, güña? Es que estaba sudando Estaba teniendo papas sudando Y grabas así Pero escondido, ¿sabes? Yo escondo como que Nos empezamos a reír Le digo, no me suples Y me dice, ¿por qué? Si estás sudando mucho Y le digo, porque me está dando risa Estoy a punto de hacer la caminata Mi primer caminata Y me va a entregar André Y me va a entregar 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 y me va a entregar